Dos minutos, un grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ha solicitado al gobierno una auditoría a este sindicato por la presunta desaparición de 5 mil millones de pesos. Ismael Bautista es fundador e integrante del Movimiento Nacional de Trabajadores del INSS. Ismael Bautista, buenos días. Sergio, buenos días. Gracias por el amable espacio que nos proporciona. Al contrario, cuéntenos, Ismael, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿Se puede realmente pedir al gobierno una auditoría cuando conocemos el tema de la famosa autonomía sindical que presuntamente protege a los sindicatos? ¿Y qué se puede esperar del gobierno ante la denuncia que ustedes han presentado? Sí, mira, nosotros creemos que la autonomía quiera en firme, de eso no hay mayor problema porque nosotros nos estamos dirigiendo al órgano de fiscalización y de inteligencia de la Secretaría de Hacienda dado que el dinero que se maneja en el Instituto Mexicano de Seguridad es dinero de los contribuyentes. Entonces, bajo esa perspectiva yo creo que se puede solicitar que se intervenga porque el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto fue intervenir en la defensa del patrimonio de los trabajadores en la educación y en el problema de la salud existen las mismas condiciones para poderlo hacer porque están justificados la corrupción al máximo que imperó en la administración de Valdemar Gutiérrez Fragoso y que el que le da continuidad es el líder impuesto por el Partido de Acción Nacional que es Manuel Vallejo Barragán. Prueba de ello es muy claro, por ejemplo, que hace un mes agarraron a seis personas en el Centro Médico Nacional y las presentaron ante la CST, ante la delegación Cuauhtémoc, por venta de propuestas. Y aquí directamente se está vinculando al secretario de capacitación, al químico Juan Manuel Andión que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional por la venta de estas propuestas y todos en el Instituto Mexicano de Seguro Social sabemos que Valdemar Gutiérrez Fragoso fincó su administración a través de la corrupción dejando que todos vendieran propuestas a nivel nacional aproximadamente en 100 mil 80 mil pesos. Entonces, esta situación alcanza a Valdemar, a Manuel Vallejo Barragán que es el actual aparentemente legal secretario general y a su Comité Ejecutivo Nacional y el problema de los 5 mil millones que tiene que dar cuenta ser porque son las cuotas sindicales de los trabajadores que venimos aportando desde toda nuestra vida laboral y que Valdemar desapareció legalmente de los estatutos este concepto para darle a los trabajadores información sobre esto. Entonces, es muy delicado lo que está sucediendo y esto no viola la autonomía sindical dado que es dinero de los contribuyentes y ahí es donde nosotros queremos que la secretaria de accidente intervenga. Don Ismael, ¿ustedes ya habían pedido a alguna autoridad que se hicieran investigaciones sobre la desaparición de este dinero? Sí, Lupita, hemos estado hablando, ya llevamos cuatro cartas al presidente de la República en Aguascalientes hace un mes tuvimos un evento, se le entregaron personalmente en sus manos al presidente la información, hay expedientes, los tenemos ya los trabajadores armados para que en el momento que nos haga caso se pueda justificar todo este tipo de desvíos que hay. En la actualidad es tan difícil la situación para los trabajadores del seguro social que se ha desatado una represión donde llevamos más de 10 mil trabajadores a nivel nacional sancionados y rescindidos por la violación que hacen a los estatutos la gente del sindicato nacional y que está llevando a cabo inclusive ahorita Manuel Vallejo Barragán. A los compañeros de Aguascalientes los están citando por un evento que desarrollamos ahí precisamente una semana después de que llegó el presidente y ahorita tenemos 28 gentes que están a punto de ser rescindidos de sus trabajos como una instancia de represión y esto es muy delicado porque el que se está prestando como instrumento represor son las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros pensábamos que con la administración pasada esto iba a terminar pero no, se continúa reprimiendo a los trabajadores a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y esto es muy delicado porque está poniendo la calidad del servicio que de por sí es mucho, muy difícil entregarla bien porque no contamos ni con el recurso ni con el apoyo del Estado en cuestión de lo que se necesita como presupuesto para NIMS y hoy bajo una situación de humillación, de terrorismo sindical y de intolerancia por parte de estas gentes aún más están contribuyendo a que la calidad de la atención sea mucho peor de lo que era antes. ¿Qué tan documentada está esta falta de 5 mil millones de pesos del Fondo de Resistencia? La tenemos en relación a que son el 2% que se descuenta al salario de los trabajadores se destina el 1,5 punto para gastos de la administración y el medio punto se destina al Fondo de Resistencia Sindical. Este dinero durante toda la... desde 1943 que existe el Instituto Mexicano del Seguro Social se tiene que ir incrementando con el superávit que van dejando los secretarios generales. Entonces tenemos la experiencia de que Fernando Rocha Larrainsar un secretario del 94 al 98 dejó 777 mil pesos en las arcas. Fue lo único que dejó, no dejó ni un millón de pesos, 777 mil y eso lo tenemos documentado a través de los informes financieros que ellos entregan. O sea, podemos justificarlo. Hay uno de los puntos más delicados de estos 5 mil millones de pesos hay otro que es el relacionado con el Fondo de Ahorro que esa demanda ya está registrada ante la Delegación Cuauhtémoc porque ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social nos justificó que le entregó a través del IFAI 1.147 millones de pesos de los cuales ellos nada más justificaron 423 y hay un desaparecido de 621 millones de pesos. Eso ya está justificado por el IFAI. O sea, documentaciones y las demandas las tenemos registradas. Lo único que queremos pues es que haya una autoridad que proceda en base al Estado de Derecho que a nosotros por lo menos en la institución nos lo han borrado. El Seguro Social actualmente se encuentra en una situación fuera de la constitucionalidad que le dio origen a su creación y es tan delicado, Sergio, que cualquier cambio y transformación que en estos momentos quieran llevar a cabo al interior del Seguro Social no se va a poder llevar puesto que las condiciones con sus trabajadores son de actos de represión y la gente, aunque no ha puesto un pie en la calle, está muy lastimada en sus condiciones de trabajo. El Seguro Social en estos momentos es una bomba de tiempo. Si toman una determinación equivocada para hacerle una modificación, esto puede ocasionar que la gente salga a la calle. Y queremos recordarles que somos 410 mil trabajadores y 180 mil jubilados que aunque no hemos salido a la calle estamos muy molestos y que humillados por lo que hicieron las administraciones anteriores. Basta decir lo que hizo Juan Molinaro Casitas de tomar 3 mil millones de pesos del fondo jubilaciones para financiar el quebranto de algunas empresas en México. Es muy delicado lo que está pasando en el Seguro Social. Nosotros creemos que el Seguro Social debe ir a un debate nacional y que lo tenemos que proteger porque ha sido un instrumento que ha cumplido con la sociedad mexicana. Y yo creo que nuestras bases se deben de regresar a la constitucionalidad que le dieron origen. Oiga, ¿tiene usted pruebas de que Juan Molinar se robó dinero? Sí, ahí está el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2010 y ahí están los diputados que estuvieron denunciando esto y que hay un proceso de investigación. ¿Cómo no? Ellos nos entregaron la información a nosotros y aparte se publicó en una revista muy conocida del país. Bueno, ¿han presentado denuncia contra Juan Molinar? Porque pues esto implicaría una acusación muy seria. Eso lo tienen los diputados en la cuenta pública del 2010. Nosotros hemos estado hablando con algunos de ellos y estamos en espera de poder apoyar esta situación más adelante. Pero no, no es una denuncia directamente mía. O sea, pues es una denuncia donde ahí están los legisladores del país que son los que la encabezan. Y que lo delicado de esto, Sergio, es que hoy debería de haber un diagnóstico completo de las condiciones en las que dejaron las administraciones pasadas al Seguro Social. Porque hubo desde perdonar cuotas obreros patronales a mucha gente. Se perdieron bastantes recursos por la mala administración que hicieron. Un ejemplo muy claro. El ejemplo de la guardería Ares Ceres Sonora. La señora que pusieron al frente no tenía ni idea de cómo se administraba una guardería. ¿Sí? Sin embargo, vean el daño que ocasionó la mala administración que ella tuvo. Y cómo cambiaron todo el sistema de regulación de los servicios de guardería. Toda esa información la tenemos porque nosotros somos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos acceso a todo la administración por los puestos laborales en los que nos encontramos. Y jamás se nos ha querido tomar en cuenta como gente que podemos transformar las condiciones del Seguro Social. Porque nosotros sí conocemos nuestra materia de trabajo. Conocemos dónde deben estar los cambios para favorecer a la población de México. Atendemos a 52 millones de derechohabientes. El Seguro Social en estos momentos está sentado en una bomba de tiempo. Y para nosotros es un problema de seguridad nacional. Porque si no se revisa la administración que hicieron los anteriores gobiernos, vamos a caer en un problema severo. No le van a poder hacer ningún cambio ahorita al Seguro Social si no lo restablecen primero constitucionalmente en sus derechos. Y si no ponen orden con las tomas de nota ilegales que le entregaron a Valdemar Gutiérrez Fragoso y la que le acaban de entregar a Manuel Vallejo Barragán como supuesto secretario general, que viene de un proceso de ilegitimidad tremendo. A Valdemar le otorgaron la toma de nota hasta el 2018 y se la dieron en el 2010 y en base a modificar el estatuto sindical en el séptimo transitorio. Ese séptimo transitorio determinaba que él se podía, sí, podía tener continuidad en su periodo hasta el 2018. Manuel Vallejo Barragán en octubre del año pasado debió de haber derogado ese artículo y presentar ante la Secretaría del Trabajo la derogación de ese artículo en base a un Congreso y después hacer un proceso de elección. Y él no lo hizo, él fue directo a su elección y como esto fue en octubre, todavía estaba el gobierno del PAN en el control y le entregaron la toma de nota antes de irse. Lo dejaron impuesto legalmente y esto ha dañado mucho a los trabajadores. El Seguro Social tiene severos problemas en estos momentos y nosotros agradecemos su espacio porque queremos que se voltee a ver y que se regrese al Seguro Social a su constitucionalidad. Ismael Bautista, fundadora e integrante del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ti Sergio, muy amable.